... Dialogamos con José Vicente Lledó, el comandante Lledó, el entrenador del club de fútbol Intercity. Triunfo de los hombres de negro por 5 a 1 frente al crevillente deportivo. Bien, ¿no? Está claro, ha sido una victoria rotunda, hoy hemos empezado y hemos aprovechado las ocasiones que hemos tenido, entonces bueno, después todo resulta más sencillo, ¿no? Otros días nos hemos atascado de cara al gol, hemos creado muchas ocasiones, muchas llegadas y no hemos aprovechado y hoy en las cuatro primeras pues habíamos metido tres y el siguiente tiro ha sido un tiro al larguero y bien, y defensivamente pues no hemos tenido problemas. La verdad es que el equipo hoy ha hecho 25 minutos en la primera parte espectaculares, a pesar de que teníamos el campo sin regar y tal, y el aire que hacía, y bien, han sido capaces de amoldarse a lo que había hoy, y bien, y ante un rival que es un rival importante. Que viene de tres victorias consecutivas y muy importante. Sí, sí, gana el Cheve, gana el Cira, es un equipo con jugadores sensacionales y buenísimos para la categoría. Entonces, quiere decir que Intercity para poder hacer esos 25 minutos tan buenos, pues es porque los jugadores han salido muy concentrados y sabían de la importancia de sacar los tres puntos hoy. ¿Los mejores primeros 25 minutos del Intercity en lo que va de liga? Sí que puede ser, hombre, el marcar tres goles ayuda, ¿no? ¿Por cantidad de goles sí? Sí, está claro. Pero pienso que otros días hemos hecho muy buenos minutos también, pero no hemos... No tuvo el premio del gol. Efectivamente, no han finalizado las jugadas en gol. Pero sí que estoy muy contento de esos 25 minutos. ¿Qué me hubiera gustado como entrenador? Pues que hubiera durado 75 minutos ese nivel de fútbol, ¿no? Pero bueno, al final el jugador, pues bueno, se conforma, entre comillas, con ese 3-0, sabe que tiene que seguir peleando, que queda mucho partido, pero bueno, es un resultado bueno, y hemos bajado un poco el nivel de ese fútbol, ¿no? Se comienza a regular también. El ritmo, digo. Efectivamente, efectivamente. Ya no hay tanta movilidad de los extremos por dentro, tanta ruptura. Bien, ya bajamos un poco la intensidad y bueno, y se iguala todo un poco más. Pero bien, no hemos tenido prácticamente ningún problema en defensa. Ahora, los últimos minutos, con el 5-0 también, hemos bajado un pelín más todavía y bueno, ya han llegado dos o tres veces ahí a nuestra área. Pero bien, hoy el equipo ha trabajado bien como siempre, ha jugado espectacular 25 minutos y después ha tenido destellos de manera más o menos continuada y muy contento de lo que han hecho los jugadores hoy. Usted sabe que a mí me gusta mucho en estas conversaciones post-partido, me gusta transmitirle lo que yo escucho en la tribuna, porque no tenemos una improvisada cabina de transmisión y estamos entre la gente. Y cuando ya terminó la transmisión, estábamos levantando los equipos para venirnos a este diálogo con usted, escuchaba a los aficionados y escuché varias explicaciones. Uno decía, así tenemos que jugar todos los partidos. El otro decía, es que este es el verdadero nivel del Intercity. Otro decía, es que hoy nos hemos movido más, hemos creado espacios, entonces creando espacios se hace más fácil llegar a la portería. Otro decía, no, no, el grado de concentración que tuvo el equipo fue extraordinario. Y salió, el que hace el resumen final, dice, muchachos, no le den más vuelta. Hoy entró lo que tantas veces se nos niega en otros partidos y no termina entrando. ¿Con qué aficionados se identificamos? Vamos a ver. O va a ser un resumen de todo. La idea de fútbol, que es la que desde el principio de Intercity hemos intentado implantar, es lo que hemos hecho hoy al principio. Veníamos de una racha mala y para seguir esa racha mala cambiamos algunas cosas de nuestro estilo. Ganamos dos partidos, empatamos otros fuera y nos ha servido para conseguir puntos otra vez y ganar de otra manera. Pero lo que hemos hecho hoy es lo que queremos. El fútbol sin gol es lo que vale en el fútbol, el gol. Lo que pasa es que hoy se ha juntado con que el equipo ha jugado muy bien. Pero, por ejemplo, el día de Saguntino el equipo jugó muy bien también. Ese ya tuvimos nueve, diez ocasiones claras de gol y empatamos a una. La diferencia está en el gol. Pero la idea de fútbol siempre es la misma. De crear esos espacios, de mucha movilidad de todo el mundo, muchos desmarques de ruptura, de los doblamientos de laterales, que el equipo esté abierto. Y bueno, hoy ha salido fenomenal. Ha salido fenomenal. Otros días, pues nos costará más. Por lo que sea, no meteremos la primera, la segunda. El equipo contrario se crece, ve que en modo de sabor se encierran, y es muy complicado. Es muy complicado. Depende de cada partido. Es una historia totalmente diferente. Entonces hay que afrontarlo con lo que te ofrece el rival y con lo que te puedes encontrar en modo de sanciones, de lesiones. Hoy, por ejemplo, es el primer día que repetimos alineación en toda la temporada. Y eso, pues al jugador también le sirve para... tuvimos una charla con los titulares la semana pasada, el lunes. Y bien, y la manera de dar continuidad a esa charla era repetir hoy la alineación, ¿no? Y bueno, han respondido fenomenal. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay que llevar cuidado porque hay gente que se queda fuera, que tiene un nivel futbolístico muy alto también y bueno, hay que manejar muchas cosas, muchas cosas. No solamente que la pelota entre, que es lo más importante al final. O sea, hay que manejar el momento de cada jugador. Bien. Muy difícil, muy difícil. El famoso tema de las dinámicas, ¿no? Efectivamente. El famoso tema de las dinámicas. Poveda diciendo presente cada vez que tiene que ser presente, Valdo manteniendo su nivel, Iñaki cumpliendo con lo suyo, el profesor Paco Peña dando cátedra, Fomeyén asentándose y cimentándose cada vez más en la línea defensiva, el comisario José García imponiendo autoridades en el mediocampo, Diego Calvo hoy estuvo, como decimos en el relato, a pura vida y a puro fútbol, inclusive marcó su golcito, Oscar Rico movedizo e incansable, y Cristian mostrándose permanentemente, David Torres buscando su gol, pero con la cuota de sacrificio y de lucha que siempre tiene, y estoy nombrando solamente a algunos, no sé si me estoy olvidando de alguien, ayúdame Santi, y creo que he nombrado a todos, y si me olvido de alguien... El equipo titular, sí. Le pido disculpas, ¿no? Pero resulta que después sale Iñaki e ingresa Alexis, ¿a qué se le dio el cambio de Iñaki? Pues tenía una molestia en aductor, que ya ha tenido otros días, tuvo una rotura, para un par de meses, en la misma zona, más o menos, más o menos. Entonces, las sensaciones del jugador no eran buenas, y... Bien, teníamos la opción de Luis y Alexis en banquillo, hemos optado por Alexis, porque creviente en acción, en ese balón parado, tiene un poderío muy importante, tiene 3-4 jugadores que en esas acciones van fenomenal, y bueno, y Alexis es... La idea era no perder ese poderío que tenemos nosotros también, ¿no? Con David Torres, con José, con Alexis, con Fofo, con Fomellén. Sí. Bien, y otros más pequeños, como Coco, que van muy bien de cabeza. La idea ha sido no perder ese poderío en acción de ese balón parado, ¿vale? Porque creviente, en cualquier acción de estas, te mete un gol nada más empezar la segunda parte, se embalentonan, y bueno, no hemos querido dar esa opción, ¿no? Con Luis hubiéramos tenido una salida de balón más fluida, porque ese, un central, tiene una claridad, y la salida de balón es mejor que la del resto de centrales, aunque lo hacen bien todos, pero bueno, hemos decidido que entre Alexis y bueno, después... Que venía también de una lesión, ¿no? O de una molestia en el pein. Sí, en el tobillo, tal, y bueno, también Luis se ha salido por lesión también y bueno, ya está apto para jugar, Luis podía jugar perfectamente, pero venía también de una lesión, la semana pasada ya estuvo convocado y bueno, en esa posición, ahora mismo, pues tenemos cuatro jugadores que son de un nivel muy bueno y bien, y cada semana juegan dos o si no pasa nada raro, juegan dos, y bueno, hay que, lo que te he comentado antes, hay que hacer una rotación ahí bien para que todos se sientan importantes, todos disfruten, bueno, bueno, vamos a ver, y después, bueno, entra Palau, que debuta hoy, con Palau, pues muchas veces lo que le he querido dar minutos y por la situación del partido, pues al final me he cambiado de idea y he puesto a otro compañero o no he hecho ningún cambio y bueno, y eso, pero un chaval que tiene un futuro por delante arrollador y bueno, vamos a ver si le podemos sacar punta también. Es que entra Rafa Palau, primera pelota que toca, hace la pausa, levanta la cabeza, sale con elegancia y le pone una asistencia de gol a David Torres, claro, después David Torres resuelve de una manera extraordinaria, pero la asistencia de gol es de Rafa Palau. Sí, bueno, Palau puede hacer eso y más, muchas más cosas, es trabajador, tiene una buena salida de balón, bien, se maneja bien, se puede manejar bien tanto defensivamente como en zona de finalización, tiene esa claridad, lo que pasa es que tiene una competencia muy importante en el equipo y bueno, ahora porque no está Chupe, pero bueno, tiene a Coco, tiene a Marco Valero, que son jugadores que tienen un nivel bueno, un historial importante detrás de ellos y bueno, vamos a intentar que todo el mundo juegue mucho, que todo el mundo se sienta importante y a ver si somos capaces de conseguirlo y no hay más, es seguir trabajando y que todo el mundo pueda aportar. Después, entra Jordan también. La persona que no había nombrado en el once era Coco. Coco, que también nosotros decimos a Coco le decimos Aladín, Aladín y la bota maravillosa, ¿no? No sé qué a usted le gusta después todo ese tipo de cosas y Coco se transforma en un eje, se muestra permanentemente en salida del equipo y tiene un toque especial, que también cumple a lo Coco. Sí, efectivamente, Coco, bueno, le hemos pedido que haga un poco entre comillas lo que hacía Chupe, ¿no? que se tire el equipo a las espaldas y que la idea de juego pase siempre por sus botas el balón y bien. Evidentemente, Coco tiene unas cosas que Chupe no y al revés, ¿no? Bueno, pienso que se ha moldado bien a lo que le hemos pedido y vamos a ver si tiene continuidad en esa posición que no era la suya, que él siempre ha jugado en otras posiciones y de momento estoy contento. Y sale Diego Calvo y entra Jordan y Jordan cumple con su velocidad, con su desparpajo, con sus desbordes y el equipo funciona y de postre aparece una pelota por la izquierda donde aparece Paco Peña y Paco Peña pega un zapatazo con el estilo del profesor y la pelota se le termina metiendo al portero del crevillente por el palo largo y tiene hasta el gesto porque son muy amigos Paco Peña con Chema que es el portero del crevillente y le pide disculpas porque le marca un gol de larga distancia pero que la gente lo aplaudió a Paco Peña como para ponerle el broche de oro. Sí, está claro que Paco ha hecho un partido impresionante hoy muy bueno yo creo que iba a centrar pero bueno por eso el pedir disculpas a Chema seguro que ha sido por eso porque no era una cosa Quise centrar y el viento la metió y bueno bien para mí no me quedo con que haya terminado en gol sino me quedo con el esfuerzo que ha hecho Paco Peña y con que lo tiró de casi terminando el partido que se pegue a esa carrera que sale que dobla me quedo más con eso que con que haya terminado en gol evidentemente me alegra que haya terminado en gol por supuestísimo pero el esfuerzo que ha hecho Paco el minuto no sé qué minuto era 85 82 no sé después del partidazo que ha hecho pues fenomenal y sigue corriendo y sigue corriendo y déjeme que me quede con Paco Peña con su permiso hay un arranque de Paco Peña donde le hacen tres o cuatro faltas o le quisieron hacer falta y lo querían frenar y no lo frenaban o sea hizo realidad aquello Paco Peña se subió al tren del Intercity y se fue se fue se fue se fue no lo podían parar tiene potencia abrió a Jordan y bueno hay una ocasión buena el pase de Jordan para David Torres que no llega lo intercepta la defensa así fue la jugada nada pienso que es un ejemplo a seguir Paco Peña y solamente con esa arrancada te da te puedes hacer una idea del compromiso que tiene con el club con el equipo con los compañeros con sabes un jugador que no pierde la cara a ninguna situación que se pueda dar en vestuario en partido nunca no la pierde nunca y entonces para mí es una alegría tenerlo en el vestuario bien porque sabe manejarse perfectamente en cualquier situación míster yo soy muy respetuoso de los códigos del vestuario y es la última pregunta lo había dejado como postre de esta entrevista con usted de este diálogo con usted le decía que yo soy muy respetuoso de los códigos del vestuario y no quiero lesionar esos códigos pero me quiero tomar el atrevimiento de pedirle si nos podría decir o que utilice las cámaras para decirle a sus jugadores el mensaje después de este partido de este triunfo como local por 5-1 triunfo importante que seguramente va a fortalecer la moral y frente a un rival de muy buen nivel como el creviente deportivo lo que lo hace más valioso al triunfo que se consigue hoy en el poli en el poli esportivo San Joan ¿qué se le dice a los jugadores después de un triunfo así? pues se le dice primero que disfruten hoy la victoria que mañana vengan a entrenar con alegría incluso los que no han jugado o han jugado menos porque todos forman parte de esto hemos recuperado nuestra idea de juego hubo una charla el lunes que para mí fue muy importante y bueno y los jugadores la han absorbido la han asimilado perfectamente hemos vuelto a pues eso hacer muchas cosas en el terreno del juego y bien estoy contentísimo y pienso que es el camino pienso que es el camino es el más difícil porque lo normal es encerrarse atrás contraataque balones largos eso es lo fácil a mí no me gusta eso me gusta elaborar más y bueno y lo que te he comentado antes hemos tenido 25 minutos muy bueno me hubiera gustado hubieran sido 75 a ese nivel pero es complicado estar todo el partido a ese nivel es muy difícil porque tienes también un rival delante y bueno es complicado pero la idea es seguir es seguir el equipo está hecho para jugar como lo ha hecho hoy en esos 25 minutos y después esos destellos que hemos tenido está hecho para eso los jugadores están aquí por eso para intentar jugar así siempre y pienso que es la manera que tenemos que seguir aquí al final Don José Vicente Lledo Comandante Lledo Entrenador del Club de Fútbol Intercity Gracias Adiós 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 Gracias.